Hola que tal como estan? Estamos jugando a Immortals Fenrir Rising Timo en la consulta de Xbox One, soy el Dracante y bienvenidos. Bueno, este es un juego que ya está a la venta desde hace un tiempo, creo que me parece que un poco más de un mes. El juego está hecho por Ubisoft, que de hecho es la compañía que se encarga de las sagas de juegos que a mi me gustan, Prince of Persia, Assassin's Creed, entre otros. Entonces ahorita, como no se me ha dado la oportunidad de hacerme con este juego, creo que es buen momento para probarlo. Ahora a ver este, mucho. 60 está bien. Contraste igual a 70. Si, la emisión máxima creo que... No, por mejora, exacto. Dice filtro de daltónicos, a ver si está bien. Ah, ok. Vamos a hinchar donde puede estar la HUD. ¿De hecho? Audio en español, subtítulos, subtítulos, todo está bien. Historia. Puedes elegir una dificultad y seleccionarla. Conforme a la historia. Disfruta de una buena historia, pero ahora mismo no te apetecen grandes retos. Esta dificultad va dirigida a nuevos jugadores o aquellos que no deseen extenuarse mientras juegan. Dificultad mínima. Dificultad mínima. Aumentación completa. Es fácil. En difícil... Esto ya sería para cuando tenga yo el juego. Así que... Vamos primero a disfrutar la historia. Como no es un juego completo, es una demo. Me imagino que van a poner de cierto punto a cierto punto. Juega de tu manera, puedes personalizar los controles a través del menú de personalización. Ah, ok. Puedo alternar el control como yo quiera. Si lo tengo configurado, digamos, como el Apex para que salte con LB, puedo ponerlo de esa misma manera. No está tan mal. También te vamos a probar los controles predeterminados. Cabe mencionar que aunque estoy jugando en Xbox One S, este juego está mejorado para series X. Casi podía rozar el Olimpo en su gesta por derrotar a Tifón, el temible destructor de dioses. Pero antes, tendría que descubrir un secreto histórico. Fénix había llegado a la orilla, en la que el gran guerrero Filoctetes fue abandonado a su suerte, mientras la gangrena devoraba su pie mordido por una serpiente. ¿Cómo sobrevivió en esta pequeña isla? ¿Por qué lo recogió Odiseo y se lo llevó a la guerra de Troya? Guerra en la que el destino de Filoctetes era matar a París, instigador del conflicto que... Me aburro. Qué pedo con el Zeus. Zeus se aburre porque lo único que quiere es bajar a crear más hijos. Deja de intentarte cosas de desconocidos y cuenta la historia de verdad. ¿La historia de verdad? Fénix se disponía a entrar en los dominios de los Cíclopes, donde el célebre héroe y aficionado a la navegación Odiseo, por poco encuentra su fin. Donde Fénix acabaría por descubrir... El secreto perdido de los dioses. Zeus, la cueva del Cíclope estaba en el gran mar. Me da igual, es más, olvida la cueva. Quiero disfrutar de las vistas. No puedes ignorar la precisión histórica. Pues acabo de hacerlo. La precisión, ese es tu problema. ¿Y qué secreto de los dioses es ese? ¿Ah, que el maestro del conocimiento no lo sabe? Bueno, bueno. Escucha y aprende. Fénix vio al Cíclope, el guardián del secreto. Pero estaba en silencio, pues la bruja Marina Circe lo había congelado con su Vística Mágica. Circe estaba en otra isla que no tenía nada que ver. ¿Ah, sí? ¿Y no dirás Mística Mágica? No, Vística Mágica. Ve las cosas y luego las transforma. ¿Qué pedo con la historia? Un cuento peleado por dos dioses mientras la vivo. Una verdad en toda tu historia. Ni una sola. Hecho. ¿Cuál es tu comida preferida? Las frutas del jardín de la abuelita Gea. Dioses, cómo añoro su sabor. Su jugo sabrosísimo se me resbalaba por la barbilla. Divino. Oh, es verdad. Esos bebés estaban deliciosos. ¿Bebés? ¿Qué? ¿Cómo en los mosaicos? ¿Sabes que se trata de una metáfora visual, verdad? Los frutos de la tierra no son bebés. Eso explica el regusto que dejaban. Bueno, si pierdo la apuesta te permitiré saborearlos. Ahora, si me permites. Me encanta el detalle que le pusieron en los cuerpos de los dioses. Se ven las constelaciones, así como si fueran estrellas en el cielo. Con X esquivo, con A salto. Ah, tengo alitas. ¿Tengo habilidades? Ah, qué buen dinero. Ok, puedo realizar un combo y usar esa habilidad. Aunque me imagino que no la puedo spamear mucho. He tenido un tiempo de cooldown bastante largo. Curación. Ok. Ah, tengo todo. Pociones. Odiseo había llegado a la isla del Canto de las Sirenas con sus alas mecánicas. Un par que había robado en la armería y salón de masajes de Circe. ¿Sabes que Odiseo visitó a Circe después que a Polifemo? Pero sigue. Pero Fénix no tuvo tanta suerte. Sin alas no podía sino tener fe. Ah, ok. También puedo encontrar ítems en el mundo. Me imagino que para crear pociones o para curarme. Qué buen pedo. Le daban unos poderes bastante chidos. Ah, y puedo interactuar con mi entorno. No es solamente visual. Es interactivo. Eso está bien. Puedo cortar las ramitas pequeñas con mi espada. Pero para árboles necesito cortarlos con él. Ah, y me pueden servir para el mundo que otro puzzle. Qué interesante. Bueno, vamos a seguir la historia de estos dos chismosos. A para saltar, B para planear. Félix se precipitó al vacío y... Milagro. Las alas de Odiseo aparecieron en su espalda. Por los dioses. ¿Puedo volar? Nunca fueron de Odiseo. Y las ha llevado encima todo el rato. Prometeo. Solo tuvo que tener fe. Eso me recuerda mucho a cómo se planeaba en el juego Cattle War de PlayStation. Aunque claro, aquí está mejor maniobrado lo que sería la planeación de las alas. Porque la verdad sí, es un modo de planeo bastante chido. Con un control completo de la planeación del mismo. Miren que si suelto B... Ah, no. Continúa planeando. Ah, eso está chido. Listo. ¿Y ahora? A 139 metros está mi objetivo bajo. Ah, ¿puedo nadar? B para nadar hacia arriba. A para nadar hacia arriba. B para nadar hacia abajo. ¿Podría hacer ataques aquí como si fuera el Tomb Raider? No, no puedo. No está mal. Un oso. A la bestia. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah. No se quería atacar. Sáquese. Toma por culo, cabrón. Nada más venía a verte. Culero. Pero bueno. Fénix ardía en deseos de poseer el secreto de los dioses. Con él gobernaría en el Olimpo. ¿Sabes que está intentando salvaros a todos? ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Porque regalamos el fuego a los mortales? Sí, tu castigo. Encadenarte a una roca para toda la eternidad. Bien visto. ¿Y por qué está intentando ayudaros? Eso digo yo. Parece ser una barra de resistencia. ¿Sí? Ah, ok. Es una barra de cansancio. Mientras más lo ocupa escalando, más se va a hacer más débil. Y obviamente me imagino que en cierto momento se va a soltar. Eso quiere decir que ha de haber lugares muy altos para escalar, puesto que son dos barras de aproximadamente ocho cubos. Bien. Oh. Lo peor que todo. Ah, no mames, no mames. Es muy verdad que con X esquivo. Se escucha como cuando hay una cajita de tesoros. O algo por el estilo. Un tintineal de una caja. Bueno, en parte se debe a los poderosos audífonos cuando olvidamos que permite el Xbox. Así que... Viento... Viento. Viste y Joseido no se usarían en el empeño de acabar con la mortal. Aún a la gusa. Oh, bloquear con esto. Counter. Bien. a la verdad era un espía de los mortales y quería robar el secreto de los dioses al cíclope policemo salud salud porque como que porque es la cosa es que cierta y poseidón no iban a permitir que fénix conociese el secreto ah si no sabía una poquita demasiado blanda como para no una zona secreta fantástico necesito poner algo ahí ah ya cool vamos a ver llamada un gran cofre para solo ese ambas dorado recoja ambas dorado para mejorar la fortaleza de tus pociones ah bueno bueno pues así pues sí y con veamos ah que cool ya se sacó del agua bien supongo que tendré que seguir por aquí a con b se agacha para decir sigilosamente me imagino double jump bien eso ya lo había aprendido desde hace ratos pero bueno es chistoso o curioso ver como escuchar mejor dicho como los dioses se pelean creando la historia de fénix cuando a mí me vale un reverendo pepino estoy jugando como quiero no como ellos dicen mmm perfecto pero lo he olvidado Randy tenemos un buen combo aquí nuevo equipo más que le puedo acceder al inventario qué es el mapa dice mi inventario dice a ver lo que me da mi armadura es 25% menos de resistencia me da 30% más de resistencia obtenida al impactar este qué es 20% más de defensa y vamos a checar con esto ah o sea que tiene elementos rpg eso es muy bueno porque podría ser muy útil y también cambia en el aspecto visual del traje que va aportando según parece también las armas hasta las alas se pueden modificar es más llevo un chivo fantástico ok como el equipamiento nuevo me brinda más hp tengo un cuadro más de vida super dice ah ok puedo esprintar con x va manteniendo el sostenido x esprintas hay más camino por allá creo que las sendas por acá vamos a ver qué hay al ser un juego con temáticas rpg también hay muchas cosas ocultas pueden haber los cofres que tengan mejores equipamientos si escalas cualquier cosa verdad mujer ah si hecha bueno pues creo que voy a tener que subir a la brava ah me bajo un cuadro de resistencia por el cambio de armadura la armadura base traía ocho cuadros de resistencia este tiene siete salta oh ahí está ah 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 según esto es hacia allá así que vamos bajemos el archivo Pero que cosita más mona Siguiente Es Minotauro ¿Cómo? En realidad Cerbero ¿Cómo? ¿Estaba con Hades ese fin de semana? He dicho Cerbero La grifo quería decir La oreja bajo la que se escondió Odiseo para escapar de Polifemo No, un león Bien podría ser una bandada de gallos ¡Ah! ¡Qué bien te he visto! Lo dices en broma Los gallos del mar ¿Eso es un atún? Invocado por Poseidón para conjurar una tormenta Me recuerda a los cupos de Raven Zelda ¡Qué buena referencia! Y un montón de gallinas ¡Oh! Ok Ok En RT tengo Fénix ya casi tenía el canto de las sirenas que disiparía el hechizo de Circe Eso solo lo consigue la hierba Molly Te lo dice un amigo No juegues con esas sustancias Te ponen paranoico y es un poco incómodo Total Que Fénix sintió las manos invisibles de sus ancestros dándole fuerzas para mover montañas No es por la fuerza de sus ancestros Es por los brazales de Heracles No hay objetos mágicos que den fuerzas para levantar pesos grandes Prometeo Es el amor Ah se mamó Esto se me va a complicar Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dedo gordo Hay que ir por ellos Vale Pues al mal paso Dale prisa ¿Qué? ¿Qué? Me decía algo y no lo leí Ese lanzamiento cargado Ah ok Supongo que ha de empezar más Ah puedo llevarlo corriendo Fantástico No No Ok ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah Ah ya Por eso decía lanzamiento cargado Puedo correr con él Pero no puedo Soltarlo No puedo Saltarlo Fantástico Lo tenemos Activar Ay Ah ok Era para activar La penejada Este sí Porque está ligero Vamos Corre Eso Este va Aquí Bien Bueno me falta uno A ver A ver tú ¿Qué reto tienes? Un cofre Super Le habíamos cambiado El tono De las alas Ahora tiene unas alas Como de murciélago Y se ven bastante tétricas Eso supongo que no era lo que estaba buscando Según el minimapa Está a 60 metros Ahí está Ese censor Que chefe Que chefe Ah necesito montura ¿Y cómo esperan que pase eso? Ah, claro, esto puedo empujar también, me falta uno, ¿qué me falta? A ver, para arriba, listo, a ver, aquí podría ver qué pedo que falta, iré para allá, ah, qué chévere es volar, ¿puedo volar? ¡Vamos! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Qué pedo, qué pedo! A ver, algo me está haciendo falta, pero ¿qué? Consigue y tanto les irán acometrando el desafío de la constelación. ¡Vamos! ¡Vamos! Necesita más peso Le podría conseguir peso extra Si lo dejo caer no se romperá Ahí está Viene para acá Y ahora sí A lo que sigue O sea, sí puedo pero no me lo permite como objeto Vale ¡Hecho! ¡Yay! Un arpa Ven aquí Un arpa gigante Literal, el canto de la sirena Siguiendo los pasos de Odiseo, Fénix ya podía romper la maldición y conocer el secreto o morir en el intento Esto es una misión secundaria Nadie muere en ellas Hasta ahora Un arpa Se mamó Vuelve a la isla De enciclope Ok Ok ¡A volar! ¡Vamos! Sí ¡Qué chévere está ese Fénix que me sigue! Me gusta el detalle que le hicieron con la estética de cambiarle la estética de la armadura conforme va agarrando diferentes ítems de armadura casco, alas y todo ese pedo Lo vuelve muy personalizable Lo vuelve muy personalizable Lo vuelve muy personalizable Aca hay algo Aca hay algo Aca hay pa Ahí me está Vamos 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 Arriba Arriba Cresar El Tenía mis dudas sobre el juego Sé que la compañera que era muy mal Pero tenía un poquito de duda de qué tan bueno sería el juego La verdad que sí, está bastante chévere el juego ¿Lol? Ahí está Está bastante chévere el juego, pero está latiendo mucho Creo que quien podría comprármelo Como juego es bastante disfrutable Sí, mentira Este me da 33 de daño en combo Y este me da 23% de probabilidad de infligir daño triple en un combo Vamos a ponerlo Para cambiar toda la armadura Listo Bueno Pues Allá vamos Todo un mundo puede explorar Listo Lo siento ¿Qué? 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 Esta que es... Esta que esta a mi me canso, cuidado. Esta que ha empezado. Te espero, te espero. No hay gel. Tú tranquilo. ¿Ya? Bien. Hay que correr Hay muchas hachas de este tiempo Sáltate, sáltate Hay un item por allá Creo que también le gusta Vamos rapidito, rapidito, rapidito Si, siendo sincero Creo que si me lo voy a tener que comprar sí o sí Así que me va a disculpar mi señor pero me lo voy a tener que comprar Caldero de Sirtle Utiliza los ingredientes para crear pociones Mejora su defecto Con el ámbito de Sirtle Y se centró en posibles recetas de pociones Pocas de ataque, posen de destensa, posen de no sé qué Qué pedo No, pues sí Entonces para eso es lo que se ocupan los items que he estado recogiendo Estos Ah, qué cool Este juego para encontrar zonas secretas es bastante No fácil sino intuitivo Era más que obvio que atrás de una cascada Podría haber algo Aquí de hecho se ve bastante sólido De hecho no está ¿Verdad? ¿Ves? Vamos a agarrar más ítems para poder crear más cosas Ay, 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 uy Aquí me imagino que tengo que usar las alas de hit Eso La siguiente tendría que hacer lo mismo Lo mismo pero más barato Vamos, elévame, elévame Fénix tendría que forjar su propio camino hasta la cima Al igual que Filoctetes lo hizo para hacer señas a Odiseo Odiseo había vuelto porque necesitaba el arco de Heracles para vencer en Troya Así que se llevó a Filoctetes a la guerra de Troya Yo también puedo inventarme nombres Atahualpa Yupanqui Zeus Filoctetes Se mamó Es el hijo de un rey Eso explica que Odiseo tuviera que cargar con él hasta el campo de batalla La endogamia es una ruleta rusa Me rindo Por fin ¡Vamos, Fénix! Ah, la bestia Aunque es un poco molesto Es bastante cómico escuchar a estos dos pelear Aunque eso que me estén modificando a los enemigos A lo más pendejo que se les ocurra Sí, es un poco Turbio, diría yo Sube Sube Eso Espérate Ay, no veo, no veo Ahí está Eso Bien Ya casi llego Tranquila, tranquila Tranquila, mujer No mames Ah, la bestia Eso Estuvo muy cerca Vale Viva Cuidado Bien Bien Sigue, 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 vamos, tú puedes, eso, pero sí dice que hay un caldero, sí, creo que sí, o un caldero o algo que tenga que ver con pociones, pero bueno, a lo que sí, que mejor vamos directamente a la misión, toca liberar al ogro, y sin más, Fénix liberó al cíclope de la maldición de Circe. Cíclope liberado, bien. ¿Cuál es el secreto de los dioses? El cíclope se giró hacia Fénix y dijo, Fénix, el secreto siempre ha estado en tu interior. ¿Pero qué? El cíclope continuó, yo no soy sino otra pequeña pieza de un planeta vivo. Pues menudo secreto. He retrocedido en el tiempo para impedir un futuro aterrador. ¿Qué quieres decir? En ocasiones de los muertos. ¡Por favor! En realidad lo que dijo el cíclope fue, ¡Huelo a carne humana! Voy a licuar tus órganos y a embasarlos en una ánfora después de freírnos con mis láseres. ¿Láseres? Sí, láseres, Prometeo. Eres un crío. Los cíclopes podían concentrar la luz del sol a través de tu ojo. En realidad eso se puede hacer con una luz. ¿Quién te ha preguntado? Olvida los que se luchan. Eso sí estábamos. ¡Nadie! Hasta Félix sabe que es ridículo, fue una historia. Que le están planteando Zeus y Prometeo. En realidad se puede hacer hasta como una lupa. Cayó. Estoy, estoy viendo extraño, güey. Una mamada de un hombre. Su nueva armadura era lo que más le interesaba. ¡Ah! ¡Y fin! Entonces no había secreto de los dioses, ¿eh? ¿Has perdido, Zeus? No has dicho nada cierto en toda tu ridícula historia. Yo, Prometeo, he ganado. ¿Quieres añadir algo? Perdona, estaba comiendo. Tienes razón, qué jugosas. ¿Es una fruta de gea? ¿Qué quieres que añada? Nunca hagas apuestas encadenado a una piedra. Mira, ese es el secreto de los dioses. La opresión. Anda, acabo de ganar la apuesta. Se mamó. Ja, 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 ja. Pues vaya que sí está interesantito el título, ¿eh? Está... ¡Ah! No me vengo, tengo cultura. ¡Oh! ¡Qué buen tiro! ¡Oh! ¡Oh! Pues gracias por jugar. Se ha estado chido, la verdad, ha estado bueno. La verdad, el juego está muy raro por las pláticas que tienen esos dos idiotas. Pero, sí, la verdad, sí está muy bueno. Creo que sí me lo voy a venir comprando. En fin, ese ha sido un pequeño gameplay de este demo. Por si alguien tenía la duda de si querer o no comprar el Feny Rising. La verdad, está muy bueno. Tiene muy buena... Un buen control de... No necesitas incluso modificarle el mando. El control para determinado está bastante genial. El gráfico está chido. La historia es extraña. Pero, bastante interesante. Pues bueno, sin más. Yo me retiro por todos por la sombrita. Y hasta luego. Bye.